¿Cómo ves tu mundo cripto 2024? JP Morgan habla de la tokenización de Real World Assets. ¿Cómo se marketea un token? Son cosas que nadie te enseña porque son básicamente nuevas. Pues mira, hablé hace 10 días con el CEO de Decentraland. Te digo porque yo sé el CAC que tengo por un usuario. Le doy el RNT que sé que puede estar soportado por el CAC que le costaría marketing. De esa manera no tiro por tierra el precio del RNT porque lo estoy regalando. Entonces, aplicar las herramientas del marketing tradicional con una herramienta que es muy fácilmente distribuible. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Eric Sánchez, cofundador y CEO de RENTAL, la plataforma de inversión en inmuebles tokenizados que están creciendo a todo trapo. Con más de 55 inmuebles tokenizados y con presencia en España, Estados Unidos, México, República Dominicana. Y si tardas un poquito en escuchar esto, seguro que en muchísimos más sitios. Bienvenido, Eric. Pues nada, un placer, Corti. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Nada, te tenemos muchas ganas porque encima, bueno, hace poco también hablamos con Miguel Caballero. Y cada vez que hablo con Miguel, hablo de vosotros también. Y os sigo, me cuenta maravillas. Y digo, bueno, pues tenemos ya un poco que hablar en profundidad. Y nos apetece tanto, se ha pasado con nosotros, Alex Granados, que es nuevo responsable del podcast. Le iréis viendo cada vez más por aquí porque vas a que se va a encargar de conseguir que cada vez tengamos invitados más chulos. Y esto vale mucho más. Y que encima da la casualidad que es cliente, ¿no? De RENTAL. Sí, sí, sí. Muy bueno eso. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por aquí andamos. Con muchas ganas de ver un poco qué es lo que RENTAL, ¿no? Y bueno, pues a ver qué es lo que hacéis, que es muy guay. Antes de lanzarle la primera pregunta a Eric, que le vamos a hacer un poco un pitch, overview de tal, le voy a jugar una jugada a Alex. Te voy a hacer una preguntita. Ya que eres cliente, ¿qué es lo que más te mola de RENTAL? Pues yo diría que lo que más me gusta es que, o sea, porque además yo vengo del sector cripto, ¿no? Entonces, en general, digamos que no hay mucha transparencia en los proyectos y me parece que RENTAL está haciendo un buen trabajo en tener esa transparencia con todo lo que hacen, ¿no? Así que yo diría que es lo que más me gusta. Sin presión porque estés delante, ¿eh, Nale? No, creo que es interesante lo que comentas porque es verdad que para el sector cripto somos muy transparentes y hay un equipo detrás y somos muy visibles, cosa que el cripto suele ser lo menos. Y el paso también es que para el que no es cripto, pues también se acomode a que lo cripto no sea complejo para él, ¿no? Así que estamos ahí en esa intersección, ¿no? Entre los dos mundos. Total. Qué bueno. Bueno, pues ahora ya sí que sí. Algunos que nos estén escuchando seguramente que ya os tienen ubicados conocen. Seguro que alguno de los que nos está escuchando incluso es cliente, pero cuéntanos, ¿qué es RENTAL? Haznos el pitch. Perfecto. Bueno, primero, antes que nada, obviamente, muchas ganas de estar en el podcast porque además soy oyente. Te digo que incluso antes de nacer RENTAL, en un momento de impasse en mi vida, decidiendo qué iba a hacer, escuché uno de los capítulos que estaba Luis y me motivó mucho. Así que agradecerte lo que hacéis porque ayuda a las personas que lo escuchamos, cada uno en el área y en el momento que le toque. Y la verdad que es un placer ahora ser la parte, ¿no? A los que otros escuchan. Así que todo un buen honor, todo un buen honor. Te cuento sobre RENTAL. Muy sencillo. RENTAL lo que permite es que cualquier persona de cualquier parte del mundo invierta en inmobiliario. ¿Vale? Al final aplicamos la capa de tecnología más actual, más novedosa, ¿no? Esta que muchos ya conocemos, nosotros no tanto, de blockchain, para que ese producto, que es el inmobiliario, el que todos queremos invertir cuando tenemos algo de capital, pues sea más accesible, sea más rentable, sea más líquido, sea más fácil adquirirlo. Así que simplemente es una herramienta para que cualquiera pueda entrar en el mundo de la inversión inmobiliaria, independientemente de donde viva, del capital que tenga y con las mayores ventajas posibles. Y Eric, hay distintas plataformas, ¿no? Respecto al tema de inversión inmobiliaria, ¿no? No voy a decir nombres, pero bueno, ya sabemos los que son. ¿Qué ventajas da tokenizar inmuebles? O sea, ¿qué diferencia hay respecto a una empresa que usa la tokenización de otra que no lo hace? Mira, podemos nombrar, digamos, ventajas por la parte de la propia empresa y después ventajas para el inversor, el usuario, que es lo principal, ¿no? Si no das esas ventajas, la empresa no va a crecer, ¿no? Por la empresa hay una muy clara y es que te abres el mundo entero. Es decir, Rental tiene tres años, cumple el 10 de febrero de 2024, cumplimos tres años del primer lanzamiento y tenemos inversores de más de 69 países. Obviamente eso por las vías tradicionales es literalmente inviable, ¿no? Entonces te abre un abanico enorme, un potencial gigante, ¿no? Yo siempre lo asemejo a cuando salió el e-commerce, pues te abre tu potencial clientela y ahora en productos financieros y en real estate, que siempre tiene mucha logística el comprar algo en una ciudad, en un país, pues ahora te lo abren, ¿no? Y después lo principal son las ventajas que le das al inversor. Si no le das esas ventajas, la empresa no va a crecer, ¿no? Y hay muchas. Es decir, normalmente con lo que más rápido se compara es con una crowdfunding, obviamente, que además hay muchas que lo están haciendo muy bien. Lo principal ahí hay una diferencia básica de inicio y es que una crowdfunding es un intermediario entre un promotor que se financia y el inversor y los pone en contacto. Cuando tú tokenizas, o nuestro caso, porque la tokenización se puede usar desde muchas vías, en nuestro caso nosotros somos el emisor. Es decir, somos el que adquirimos los activos y buscamos realmente socios que inventan con nosotros. Por lo tanto, realmente alinea mucho más los intereses en que si el proyecto no va bien, no le va bien a Rental y por ende no le va bien al inversor, ¿no? Entonces, eso podemos decir que tiene total skin in the game, ¿no? En el proyecto inmobiliario. Pero después hay mucho más. La tokenización, si empiezas a definirlo, es como dividir algo en participaciones, en tokens, que lo hace mucho más transmisible, mucho más operable, ¿no? Si te quedas solo con eso, parece una crowdfunding. Porque es, oye, yo entro y tengo una participación. Pero después que la blockchain da mucho más, ¿vale? Eso daría para un buen rato, pero te permite tener mucha más liquidez, te permite hacer herramientas. Conviertes el producto en un producto financiero, porque en poco plazo de tiempo vas a poder incluso pedir un préstamo con tu token como garantía. Ale, tú que eres usuario cripto, seguro que sabes que te puedes colateralizar, ¿no? Que es la terminología que se usa en cripto. En este caso, piensa que tú tienes un token de un inmueble de cualquier sitio del mundo, de los que te han puesto a disposición. Tienes la renta de ese inmueble mientras tienes ese token. Lo puedes vender cuando quieras, porque el mero hecho de que esté dividido en participaciones hace que tú puedas venderlo a uno o a diez inversores. Por lo tanto, es más fácil deshacer tu posición y la transferencia es con un clic. Y después, además, puedes pedir un préstamo con otro clic. Pedir un préstamo es apalancarte. Es algo que hacemos siempre cuando pedimos una hipoteca, pero aquí no necesitas un estudio de la persona que lo pide, sino tu garantía. Está todo programado para que con un clic pongas ese token, pidas un préstamo, puedas reinvertir, o puedas, digamos, apalancarte para que sea más rentable. Así que, en realidad, si nos quedamos con la etapa uno, solo dividir en participaciones es similar dentro de lo que cabe a una crowdfunding, pero esto va mucho más. Yo, de hecho, creo que en unos años la crowdfunding que no tokenice se quedará atrás porque el producto será simplemente peor. Mola mucho todo esto. Y me gustaría profundizar incluso en, o sea, ¿qué es tokenizar desde el punto de vista de alguien ajeno? O sea, claro, ¿qué es tokenizar exactamente? ¿Cómo pasa? ¿El inmueble lo compráis vosotros? ¿Eso es escritura de alguna forma? Me parece que hay una magia interesante ahí. Vale, primero os hablemos de qué es tokenizar como en general y después el proceso en el inmobiliario, ¿vale? Tokenizar no es más que dividir algo en participaciones, que en este caso son tokens, ¿vale? Estos tokens son digitales y se representan en una blockchain. Un ejemplo muy claro es, siempre pongo el mismo, es la ficha de un casino, es un token. Es un token de un euro de un dólar en un casino. ¿Por qué tú no entras en el casino y mueves los billetes o las monedas? Porque es menos práctico, ¿no? Allí puedes amontonar la ficha, es más fácil de contar, tiene distintas cifras, ¿no? Digamos que es más operativo, pero cuando entras te dan el token, la ficha, y cuando sale lo cambias por tu dinero, ¿no? Aquí es lo mismo, pero entras en este mundo y ese token es digital. Entonces te permite que al igual que en el casino es más operable, aquí puedes adquirirlo estando en otro país, puedes venderlo, puedes colateralizarlo, como hemos contado. Es decir, que no es más que la representación de algo de manera digital y en este caso esa digitalización es en la blockchain, que lo hace más segura, más trazable, ¿no? No es más que eso. En el caso del inmobiliario, tú puedes tokenizar lo que quieras. Puedes tokenizar una sociedad, un préstamo, un inmueble directamente. Es decir, que realmente el token es algo tecnológico y después hay un contrato que lo respalda. Si no hubiera un contrato, pues un token es un token, no representa nada. Y dependiendo de lo que sea el contrato, es una cosa o es otra, ¿vale? En nuestro caso es un producto financiero. ¿Por qué? Porque representa un préstamo participativo o representa una parte de una sociedad, dependiendo de dónde esté el inmueble. Entonces, el proceso es sencillo. El renta lo funciona como un fondo inmobiliario que busca inmuebles, analiza si son rentables o no y el tipo de explotación que necesita para que sea rentable. Cuando lo encuentra, hace una jarra o directamente lo compra y le cuenta a su comunidad, oye, hemos buscado este proyecto, ¿queréis participar en él? ¿Cómo participaría? Nosotros dividimos ese proyecto en token de 100 euros cada uno, si es un inmueble de 200.000 euros, pues en 2.000 tokens. Y en esos 200.000 euros, ya digamos, están todos los costes operativos de ese inmueble. Desde comprarlo, reformarlo, notaría, impuestos, la comisión de renta, obviamente, que es un modelo de negocio. Y ya decimos, pues con ese modelo, te va a dar un 12% de rentabilidad. El inversor decide entrar en 1, en 10 o en 30 tokens y mientras los tenga, pues, propietario de ese activo. ¡Qué guay! Me has despejado una duda con eso del contrato, ¿no? Porque al final dices, molalo el token, porque claro, generas una liquidez, yo se lo puedo vender mis tokens a Alex con independencia de que pase por vosotros o no. Entonces entiendo que ese contrato estará al holder de esos tokens y que permita todo esto. Pues una de las cosas que seguramente, si no estás metido, como que suena extraño, ¿no? Es decir, vale, me das un token, pero ¿qué pasa si mañana tú decides desaparecer como organización? Pues, bueno, hay una legislación, ¿no? Que cumplir. Así es, al final el token es una representación. Pero, como dicen, lo básico es cómo está respaldado ese token. Si no estuviera respaldado por nada, pues un token no tiene ningún valor. Al final, así es, ¿no? Total. Y me gustaría conectar esto con el modelo de negocio, ¿no? Porque al final, en vuestro caso, lo que haces es como compras tokens de cada uno de los inmuebles. ¿Por qué habéis elegido este modelo versus un modelo, a lo mejor, más de fondo, donde tienes varios inmuebles que pros, contras? Y también que nos cuentes un poquito el modelo de negocio. Al final, ¿cómo hace dinero rentales? ¿Con unas comisiones? ¿Va también a un porcentaje de esas inversiones? Pues, mira, el modelo, digamos que si tú entras directamente a comprar lo que tiene el fondo, sería similar a una Socimi, que incluso ya las hay que cotizar, ¿no? Esto tiene otra ventaja, porque es más accesible por ticket y tal, pero digamos que eso, entre comillas, existe. Siempre digo que aunque exista, no está muy accesible, porque si tú preguntas por la calle, ve cuánta gente tiene acciones en una Socimi, ¿no? Pero, o sea, que el go-to-market también es importante, ¿no? De lo que puede suponer esta tecnología. Pero, como te decía, lo que hemos preferido es que tú puedas elegir granularmente en qué inmueble entras y en qué cantidad en cada uno de ellos, ¿no? Y al final ahí entra la parte de productos financieros, en que tú quieres invertir y poner tu dinero a producir, pero también entra esa parte de coleccionismo, de propiedad, ¿no? Es que yo quiero ser propietario en Miami y en Tulum, pero no quiero serlo en República Dominicana, ¿no? Y muestras tu mapita de dónde tienes tus propiedades, es decir, que también entras un poquito en ese juego. Y por eso es una decisión. Al final podríamos haberlo hecho de otra manera, ¿no? De, oye, compramos muchos inmuebles y tú entras en un token que representa al fondo inmobiliario. Creemos que da menos juego también a la hora de hacer marketing, porque tú haces marketing de cada uno de los proyectos que lanzas a la plataforma, te das cuenta como unos tienen mejor acogida, otros menos, y a eso te va guiando, ¿no? A dónde ir, ¿no? No solo en el tipo de producto en cuanto a dónde está, sino si es alquiler turístico, si es alquiler residencial, si es un proyecto a largo plazo, que tú lo construyes y no hay rendimiento hasta más tarde, así también vas testeando, ¿no? El mercado. Realmente, bueno, los pros en ese caso es esa capacidad marketiniana, esa jugabilidad que tiene el usuario de entro aquí, me salgo cuando quiera y entro en otro que ha salido. No es solo invertir una vez y ahí lo dejan, ¿no? Los contras, pues, nos da más trabajo a nosotros. Tenemos que estar dando, obviamente, informe de cada uno de los inmuebles, de cómo va, cómo se desempeña. Al final, un fondo muchas veces, pues, oye, es más opaco en ese aspecto, ¿no? Yo habéis invertido en todo el fondo y yo te digo el resultado final, una caja negra, ¿no? Aquí cada inmueble tiene un desempeño. Claro. Y en cuanto a vuestro modelo de negocio, o sea, ¿cómo crece a nivel de ingresos rentados? Porque, claro, tendréis un, imagino, mucho volumen de movimiento por esas compras de inmuebles y demás, pero luego de todo el dinero que gestioné, os quedáis una parte. Obviamente, ¿no? El modelo de negocio de renta es muy sencillo. Cuando nosotros lanzamos un inmueble, digamos que cobramos por ese proceso de haberlo buscado, reformado, y ponerlo a disposición del inversor. Entonces, se le mete un fee que oscila entre un 6 y un 10%, dependiendo del proyecto, en el lanzamiento, ¿no? Como decía antes, si el inmueble ya sale en la plataforma a 200.000 euros, para el inversor ya es un gasto que ya está dentro de ese precio y para la rentabilidad que se estima ya es un gasto que está dentro de ese precio. O sea, que tenemos que buscar algo que da un 12% incluida nuestro fee, ¿no? Y después tenemos otro fee que es cuando se vende ese proyecto. Cuando se vende ese proyecto y se genera la plusvalía, pues se reparte 60% para el inversor, 40% para renta. Ahí siempre nosotros ponemos el compromiso de que si, como decía antes, si no sale tan bien como se espera, renta se lo va quitando de su fee y nunca va a ganar dinero renta, digamos, si el proyecto no sale bien. Así que, bueno, también es un compromiso para que el inversor sepa que no nos podemos, aunque queramos, no nos podemos relajar porque si no gana dinero no sigue el juego, ¿no? Total. Y con este modelo, entonces, al final, la mayoría del incentivo está al final, ¿no? Por lo que estás diciendo. Bueno, depende, porque hay muchos proyectos que buscamos alquiler turístico, alquiler por habitaciones, que realmente la rentabilidad mensual es muy buena. Está oscilando el alquiler de un 9 a un 11 y eso no es nada fácil de conseguir en un inmueble. Si tú miras un inmueble cerca de tu casa y ves el precio de compañero de alquiler, vas a ver que un 3 o un 4 ya es bueno. Estamos hablando de 9 o 11, ¿no? O sea que realmente cuando los proyectos por alquiler son tan buenos, no tienes prisa por venderlos, a no ser que te llegue una plusvalía muy, muy buena, ¿no? Entonces, en ese caso, aunque el modelo de negocio de rental, entre comillas, le vendría bien vender, porque ahí tiene otro beneficio, pero es difícil encontrarlos. Así que es mejor tener a los usuarios contentos, que van cogiendo rendimientos mensuales, que es un muy buen rendimiento, que además normalmente reinvierten. Por lo tanto, al final está generando que la rueda siga girando. Qué interesante. Ahí hay un flywheel interesante, ¿no? Que ganen dinero para que inviertan más dinero. Así es, así es. De hecho, a día de hoy reinvierten en un 92% el capital que reciben. Eso quiere decir que mientras más rendimiento demos todos los meses, casi está cerrando operaciones para el mes siguiente, ¿no? Y eso es una muy buena métrica, también indica que están contentos, ¿no? Y obviamente el dinero está ahí para usarlo cuando lo necesiten. Pero es verdad que el inmobiliario suele ser una inversión que miramos a largo plazo y aunque aquí sea más ágil, pero dices, oye, pues voy haciendo esa bolsita, voy haciendo interés compuesto y cuando me dé cuenta, tengo ahí una buena bolsa. Qué bueno. Oye, ya que hablamos de métricas, cuéntanos cifras de renta, el que facturación, lo que nos puedas contar, empleados, número de usuarios, todo lo que tú quieras contar. Claro que sí. Y pues, bueno, hemos tokenizado en total ahora unos 21 millones de dólares. Cerramos el año pasado, tenemos ya unas 27 personas trabajando, no todos full time y en nómina, pero cada vez crecemos más. Pero ya son, ya son. Sí, ya son, ya son. No contamos ahí además los gestores, que al final en cada ciudad tienes que tener gestores, pero normalmente son externos que colaboran con nosotros, ¿no? Al final para tener inmuebles en Valencia pues no tenemos nosotros un equipo in situ, tenemos el core de Real Estate que gestiona gestores, ¿no? Así lo haces un poco más escalable y puedes ir a más ciudades y más países, ¿no? El tema de más países siempre lleva un poco más de complejidad. Y después, ¿qué más datos? Pues, bueno, lo que te decía, el 92% de reinversión. Datos de este año pasado no los tengo todavía cerrados de facturación, ¿vale? Pero bueno, también hay que meter, nosotros, haceros una idea que normalmente el rendimiento es entre un 6 y un 10% de lo que tokenizamos, o sea, que más o menos anda por ahí. También es verdad que esto es otra parte que nosotros hemos lanzado un utility token que eso daría para otro podcast que al final también cuando lo sacas al mercado también facturas, ¿no? Y en este caso cerramos un lanzamiento y recaudamos un millón 300 mil dólares por ese utility token. La verdad que es muy bien, ¿no? Las métricas están siendo, lo principal es que hemos duplicado lo del 2023, perdón, 2023 sobre 2022, 2022 hizo un múltiplo de 8, si no recuerdo mal, sobre 2021. Ahora hemos, bueno, una cosa así importante que nosotros estamos cerrando ahora una ronda de ampliación de capital. Por lo tanto, un 2023 que ha sido muy bueno, o digamos bueno, porque cuando quieres ser muy ambicioso, un por 2 y coma 3 no es muy bueno, es simplemente bueno, ¿no? Pero es verdad que también hemos estado centrados en la ronda, hemos estado lanzando el utility token, hemos abierto tres países y al final cuando te das cuenta dices, oye, hemos estado en demasiado frente, sí, pero es verdad que hemos puesto todos los ingredientes necesarios para que 2024 sea muy potente, porque ahora puede crecer un poco más el equipo, sobre todo puede crecer un poco más en marketing, que no hemos hecho nada de pago, o sea que eso es una métrica, más que una métrica, es algo que 2024 nos debe hacer crecer mucho más, ¿no? Puedes abrir otros países que hasta ahora han sido orgánicos, ahora ya con el capital de esta ampliación de capital, que es una ampliación de 5 millones que vamos a cerrar ahora, pues realmente puedes poner la maquinaria a crecer un poco más rápido, ¿no? Y Eric, hablando un poco de este tema de internacionalización y todo esto, en cuanto a usuarios, ¿quién es un poco vuestro usuario ideal? O un poco ahí ese... Sí, ese usuario que más, digamos, mejor se comporta para vosotros. Bueno, a ver, el ideal, te diría, la empresa nace para que cualquier persona pueda invertir, ¿vale? Obviamente ese es su objetivo y es un objetivo de verdad aspiracional que tenemos varios de los fundadores de la empresa, pero ideal a día de hoy es uno que tenga mucho dinero, obvio, ¿no? Porque para que pueda invertir uno que tiene poco, necesitamos que los que tienen más vayan respaldando el crecimiento y al final puede dar mejor uso o mejores servicios al que tiene menos, ¿no? No nos podemos engañar, eso es un poco, a veces en política se ve diferente, pero hay que generar para poder dar a los que menos tienen, no repartir menos entre todos, ¿no? O sea, es algo, yo creo que es bastante obvio. Entonces, realmente si nos vamos al ideal, obviamente es aquel que tiene capacidad para invertir. Si nos vamos al ideal ahora de rental, no hablamos ahora de, oye, no, que venga un tío con 10 millones y lo invierta, sino más bien el que a día de hoy invierte en renta y tal, ¿no? Pues un usuario que le gusta la inversión, realmente, por desgracia, o es como es, el 85% son varones, es así, ¿no? En el mundo de la inversión la verdad es que parece que los hombres pensamos más en el dinero. La edad entre 35 y 45, digamos que es, nos creemos, porque yo estoy en esa franja, que todavía estamos, somos jóvenes, o sea, que nos gusta bichear y ya tenemos algo de dinero para poder invertir, ¿no? Entonces, ese es realmente el que, en esa ley de Pareto 2080, en nuestro segmento, ¿no? Y también es un usuario que aunque no sea experto en cripto, sí le gusta empezar a hacer algo. Y esta ha sido una puerta de entrada muy interesante, porque no está, usa las herramientas cripto, es decir, un wallet, se femenariza con lo que, para lo que sirve una blockchain, aunque no hay que centrarse en eso, hay que centrarse en el aporte de valor, pero le dan las herramientas, pero en realidad estás invirtiendo en inmobiliario, es decir, sabe de dónde viene el rendimiento, de una herkiler y de una venta, que muchas veces si te metes en cripto no sabes muy bien por qué ese proyecto va bien o mal, ¿no? De dónde sale ese flujo, ¿no? Entonces, ha sido una puerta de entrada para muchos que quería dar ese pasito y también, comparado con otros proyectos que usan esta tecnología, aquí se hay un servicio y un soporte detrás, es decir, tú llegas a la plataforma, te registras y tienes ese funnel de conversión en el que te ayudamos, ¿no? Y en cripto suele ser conectas tu metamás y suerte, así que, bueno, por eso ha sido un poquito puerta de entrada, ¿no? Qué bueno. Total, eso de conecta tu metamás y suerte, me recuerdo porque el otro día estaba recordando una cosa que invertí yo hace tiempo y he cambiado el ordenador varias veces y digo, ostras, yo tengo por ahí cosas que tengo que recuperar y ver cómo estaban, cosas del mundo. Tienes que usar, sí, 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 los lectores de los wallets que te leen todo el portfolio porque igual lo tenías en otra red y dices, ah, pero si yo tenía la de, sí, sí, la de cripto le pasó un poquito, ¿eh? A veces demasiado, nos metemos a probar muchas cosas y después no te acuerdas ni dónde lo tenías casi. Claro, sobre todo ahora que va bien, esta tapa que va bien es cuando empiezas a rescatar. ¿Qué tenía yo por ahí? A ver cómo va, a ver si... Ha estado un año y medio sin mirarlo, ¿verdad? Y ahora ya dices, ah, mira, vamos a ver qué pasa. Así es, así es. Hablando de todo esto, ya que has hablado de Utility Token de la ronda, me gustaría profundizar, uno, ¿qué es un Utility Token? Para quien nos esté escuchando y no lo sepa y cómo es el proceso y qué os aporta. Porque ahí hay learnings para vosotros, seguro. Sí, ahí hay mucha tralla, la verdad. A ver, un Utility Token tecnológicamente es igual que nosotros cuando lanzamos inmuebles es un Security Token, ¿vale? Porque es un producto financiero lo que está detrás. Security es como el título valor en España, ¿no? Como le llaman en inglés, ¿no? En Estados Unidos. Un Utility realmente tecnológicamente es igual, pero representa otra cosa. ¿Qué representa? Representa un servicio o una utilidad que te da la plataforma. Es decir, tú lanzas un Utility diciendo quien tenga este Token va a tener determinadas ventajas. Entonces, siempre pongo un ejemplo muy claro. Amazon. Imagínate que cuando Amazon va a sacar la suscripción Prime, dice, mira, solo vamos a sacar un millón de suscripciones Prime. Yo todavía no te doy ni la tele, ni el envío gratuito, ni la música, ni nada. Pero que sepáis que lo vamos a dar. ¿Quién quiere comprar la suscripción Prime? Os la vendo a un euro. El que crea en Amazon dirá, pues yo me voy a comprar cien. Espero que cuando crezca Amazon yo uso esos servicios o se los doy a mi familia porque como tengo muchas, digamos que tenemos esas ventajas. Pero es que además cuando no quiera tener esas ventajas, tiene un valor porque como solo hay un millón, seguramente Amazon crece y mucha gente va a querer usar este servicio. Entonces, digamos que puedes hacer uso de ese servicio durante el tiempo que tú quieres y el día que no se ha revalorizado. ¿Qué pasa en el mundillo cripto? Que normalmente ni dan servicio a la larga el 98% de los proyectos porque no tiene un modelo de negocio detrás que te dé un servicio real y al final es más especulativo que otra cosa. ¿Qué hizo Rentals? Rentals después de dos años y medio cuando ya tiene un modelo de negocio que demuestra que la gente está interesada en invertir, que está interesada en tener rendimiento, que está interesada en el modelo. Dice, oye, sacamos un utility token que dependiendo cuánto tengas ganas un estatus en la plataforma. ¿Vale? Ese estatus si eres un superrent el que llamamos pues inviertes con prioridad en determinados proyectos. Inviertes en proyectos que otros no porque son más rentables. Al final le das ventaja a esos usuarios. Tienes acceso a la colateralización antes que otros. Tienes incluso estancias en alguno de nuestros alojamientos. Es decir, estás dando servicio. Mientras quieres invertir con Rentals vas a mantener esos tokens porque te sale rentable tenerlos por las ventajas que te da invertir en inmobiliario. El día que no quieras por suerte no es como un membership que ya no vale para nada sino dices, oye, es que hay otro que va a querer que como no entró al principio esto se ha revalorizado y se lo vendo. Entonces, realmente es una herramienta muy potente. Es una ventaja competitiva con aquellos que todavía no entran en este sector. Está por desarrollarse porque creo que se ha hecho tan... A ver, cuesta decir eso porque estoy en el mundillo. Se ha hecho tan mal en la mayoría de los proyectos cripto que un utility te crees que nada más que sale ahí para que la gente mire el valor como subi como baja pero realmente es una herramienta para la empresa para democratizar el acceso para dar ventaja para crecer más rápido y para el usuario para tener ventaja dentro de la plataforma. Al final es una tokenización de la economía no ya solo de un inmueble en este caso. Total. Si no recuerdo mal me acuerdo que Miguel ponía que salió a 0,05 y creo que está a 0,05 es decir la gente que entró en la venta privada ya ha hecho un por 10 ahí y lo que decías tú es una forma de facilitar a lo mejor también ese modelo de ingresos para la compañía como a nivel de financiación. Esto viene más o menos en el momento en el que viene la ronda por lo general también para el que no esté mucho en un proyecto cripto hay como una no sé si pasa siempre pero que viene muy correlacionado el tener un security y hacer ese lanzamiento y tener ahí una financiación con una ronda de equity más tradicional. Sí, el modelo general más bien suele ser en los que son más cripto es directamente la manera en que te financia las operaciones desde el principio es decir haces un white paper y dices yo voy a tokenizar todos los inmuebles de España me lo pongo un poquito en tono irónico pero realmente era casi en su momento y la gente dice sí creo en el equipo que está detrás y yo compro el token ¿vale? ¿qué pasaba? en el momento álgido de las ICO se compraba el token porque había tal especulación que en cuanto salía al mercado público se disparaban y tú lo que hacías era comprar y vender ¿vale? entonces nosotros hemos querido obviar eso o más que obviarlo evitarlo porque aunque obviamente satisface que se haya multiplicado por 10 el valor desde que se vendió en la preventa el objetivo del utility es dar valor a los usuarios que invierten en rental y obviamente el que también se revalorice hace que sea más llamativo pero realmente de hecho nosotros no queremos que en esta etapa inicial se revalorice tanto entre comillas siempre viene bien es un activo que tenemos y mientras más valga mejor pero piensa que un super rental necesita 28.000 RNT para serlo si de repente se pusiera el token en 10 en 10 dólares le iba a costar demasiado caro ser super rental entonces nosotros queremos que la gente sea super rental porque eso significa que tiene los tokens en staking es decir que lo tiene en depósito que va a estar con nosotros a largo plazo y que sea un camino que se recorra digamos más que guiado por la especulación guiado por el crecimiento del modelo de negocio y de que la gente quiere tener el toque no podemos dar la espalda al mercado en el que estamos y sabemos que después te listas y vienen especuladores y lo mueven pero digamos que se mueva sobre una base sólida y por encima anden los especuladores más que directamente se ha movido un utility por los especuladores que existen en cripto y no lo podemos no lo podemos evitar que bueno eric y has mencionado muchos muchos temas mucha también incluso tecnología que es específica de cripto etcétera que es lo más complicado del negocio de renta en general a ver lo más complicado del negocio de renta te digo dos cosas que no tienen nada que ver con tecnología la reforma y los inquilinos en los inmuebles 100% es decir que muchas veces le damos hablamos de las ventajas de la tecnología a la hora de invertir y yo le digo al inversor final le digo tú no sabes la de dolores de cabeza que te quito de no tener que pelearte cuando haces una reforma y después de los inquilinos cuando haces muchos alquileres y tenemos 70 y tantas habitaciones ya pasa de todo es decir pasa de todo así en la vida y hay que afrontarlo obviamente te dedicas a ello y el equipo lo sabe afrontar pero es curioso como le damos tanto valor a los tecnológicos y cuando te vas a lo básico no te puedes imaginar lo que te quita de no hacer tú esa inversión inmobiliaria y encargarte tú o sea que para aquel que no se dedica a ello sin duda hacer una inversión de manera pasiva es totalmente recomendable y después otro factor casi el que siempre nos quejamos los emprendedores queremos ir muy rápido y yo al final siempre me ralentiza los papeles de la notaría y el registro y abrir otro país que si abrir una sociedad en otro país tarda un mes y medio y otro papel para acá y otro para allá es decir que la burocracia esa que parece que cuando emprende lo que lo difícil es tener esa idea y ejecutarla y al final en lo más básico a veces vemos los frenos que es lo que nos estamos encontrando en la realidad total curioso estas cosas molan que al final luego en los negocios las claves no están en lo aparente o en lo de fuera sino en los básicos siempre exactamente cosas que se podrían la parte inmobiliaria seguirá siendo así pero la parte burocrática creo que es increíble como en la era en la que estamos no está todo más digitalizado crearte una sociedad no sea mucho más rápido o sea la realidad que eso no tiene mucho sentido pero estamos donde estamos si ves alguna gran diferencia entre rental como negocio de otros negocios a lo mejor que no sean cripto que cosas para alguien cuando tú la vas a nivel de crecimiento del negocio alguien que no esté en este mundillo que no conozca muy bien el modelo le puede llamar la atención al final nuestro crecimiento va asociado como un fondo inmobiliario en realidad es decir mientras más capital de inversores tengamos mejores productos podremos comprar y al final es la pescadilla que se muerda la cola en eso se parece mucho aquí yo simplificaría incluso porque es verdad que tenemos un modelo de ejecución de implementación muy diferente pero es como cualquier otro modelo de crecimiento de una startup y de un fondo inmobiliario obviamente cuando ya entramos en el utility si hay un mundo nuevo que hemos abierto las puertas ahora ese utility hemos comercializado dentro de nuestra comunidad pero al final ahora lo tienes que abrir a otra comunidad ya entran los CEC eso sí realmente es casi no te diría otro modelo de negocio pero sí otra gestión de que ese token tenga buen desempeño fuera de lo que es tu comunidad pero si es verdad que la gente nos ve como algo muy diferente y como decía al principio nos asocia más a cripto que a inmobiliario cuando creo que eso dentro de poco dejará de ser así porque esta tecnología lo que tiene que conseguir es que no se hable tanto de la tecnología sino del valor que aporta que es lo que aquí estamos en internet y no hablamos de cómo funciona internet ni de qué protocolo es TCP nada simplemente nos conectamos y lo usamos esto deberá ser igual yo entro en rental el reto es ponérselo tan fácil como para que para ello no sea complejo ¿no? como si pasamos del uso de MS2 a la interfaz de ahora ¿no? pues todo ha cambiado y que la gente ya diga ¿no? es una plataforma que está online y que yo entro e invierto más que si eres cripto si eres blockchain o si eres lo que sea ¿no? yo creo que ese es el reto que ahora parece que somos muy diferentes pero a la larga será como cualquier otra plataforma ¿no? de e-commerce o de inversión que bueno y respecto a esto que dices de producto cripto o sea ¿qué barreras son las que os impiden o os han impedido y llegará un poco a un público más general entiendo que mayormente la tecnológica ¿no? si cuando hablamos de la tecnológica hablamos de ese interfaz que todavía no está optimizado para un usuario no cripto digamos es decir que tienes que tener tu wallet esa es la principal barrera pensar que acudimos de nuevo a Amazon ¿no? es como si nuestro equipo de soporte en vez de enseñarte a invertir en la plataforma o en vez de enseñarte a comprar en Amazon esté enseñando a hacerse una cuenta bancaria y poner su tarjeta de crédito porque el que llega a la plataforma de rental no tiene el wallet que es donde el que al final hace las operaciones es como si alguien llegara a Amazon y no tiene tarjeta diría ah muy bien muchos productos pero ¿qué hago yo aquí? ese es el reto que alguien cuando se registre ya tenga su wallet haga una recarga sencilla y para ahí sea un proceso mucho más más fácil ¿no? para él no tanto al final el mero hecho de tener que descargarse un wallet conectarlo a una red determinada o no los que estamos familiarizados si son dos clics pero para el que no es como ¿dónde me estoy metiendo? ¿sabes? si yo lo que quería era ver un inmueble y ver si invierto en él o no así que ese sin duda es el reto principal no de renta sino de toda la industria hacerlo mucho más accesible por el usuario final ¿no? y bueno el Product Hacker que os dedicáis a ello imaginaos ese funnel ¿no? del que llega como rebota ¿no? cuando dice ¿esto qué es? sí, sí es un reto es un reto interesante que tenemos por delante total y un segundo Álex sobre esto que me parece chulo también tú ves que el mercado están saliendo cosas en el mercado que faciliten esto ¿no? es decir vamos hacia un momento estamos más cerquita de que esto se pueda democratizar gracias a algún avance tecnológico sí ya estamos en ello es decir de hecho Rental en breve ya va a tener la posibilidad de que tú te registres y ya tengas el wallet embebido en tu cuenta es decir tu usuario ya es un email ya no es ese encima que los wallets ya sabemos cómo son ¿no? un número hexadecimal que para el que no lo ha visto antes dice ¿cómo eso qué es? yo siempre digo es tu Iván y así vuelves un poco al mundo tradicional ¿no? pero sí ese es un reto principal te registras y tienes tu wallet embebido recargas tu wallet para ti la interfaz será la misma que Web2 tu email y tu cuenta con tu capital y el botón será comprar, vender o colateralizar sin tener que abrir ese metamask confirmar transacción cuánto es el gas es que no es fácil para un usuario que llega nuevo ¿no? y somos conscientes de ello a pesar de eso esos early adopters que nos han llevado hasta aquí y ahora o afrontamos eso o no llegará nunca la early majority ¿no? que es el objetivo que tenemos obviamente también hay otra parte que es interesante el cambio de narrativa no solo ya ese trabajo de la interfaz por parte nuestra y de toda la industria sino el cambio de narrativa de que ya los grandes players hablan de tokenizar eso también hace que a la que veas esa palabra por primera vez no te eche para atrás sino dice oye pues espérate voy a curiosoar un poco más porque esto parece que es una tendencia de la industria ¿no? hasta ahora era al revés el que no está metido en cripto piensa que Bitcoin es un scam y que todo es un engaño y te echa para atrás directamente a partir de ahora debe ser un poco diferente ¿no? te vamos a ayudar a entrar pero es que esto está cambiando las finanzas así que o estás al día o te quedas tú un poquito atrás ¿no? Totalmente volviendo un poco para atrás respecto a esto que hemos hablado ¿cómo fue ese proceso de conseguir a esos primeros 100 clientes? ¿qué hiciste? porque claro es complejo ¿no? con algo tan a priori de nicho ¿no? como puede ser cripto y tal ¿cómo hicisteis esto? ¿cómo lo llevasteis a cabo? Bueno mira aquí os cuento una anécdota antes de decir cómo cuando lanzamos el primer inmueble ya sabéis que la blockchain es transparente y tú metes la dirección donde estaba el contrato de compra cuando tú compras en rental realmente tú ejecutas una transacción y minteas ese token para un usuario desde fuera compras el token y te va a tu cartera para uno que quiere ver la blockchain te vas a verla y ves como ese wallet minteó firmó una transacción con un contrato y eso hizo que unos tokens se fueran a su a su wallet pues claro lo que tú dices el primer lanzamiento 10 de febrero del 21 lanzo el inmueble y así mirando la blockchain a ver si hay alguna transacción es decir estás esperando y de cómo responder a la gente ¿no? ya tenías algunos registrados y tal pero bueno después está el paso de comprar pues ese mismo día el gas estaba a 300 o sea fue la época de locos ¿no? una transacción costaba firmarla entre 25 y 90 dólares porque estábamos en la red de Sirium y resulta que yo estaba diciendo que vamos a democratizar el acceso a la inversión es decir invierte 100 dólares y para firmarla te cuesta 27 ¿sabes? o sea avisé a los pequeños inversores claro en esa época éramos los cuatro socios uno por uno hoy no es buen día para invertir pequeñas cantidades deja pasar esta oportunidad para la siguiente y tal o sea que son anécdotas un poco de cuando de cuando naces pero bueno al final la realidad que aún así se cerró en cuatro horas porque si es verdad que para un inversor pequeño español dice oye pues no voy a invertir 200 euros y pago eso de comisión pero para uno que invertía 10.000 dólares desde Argentina pues dice oye pues 23 dólares me parece normal si una transferencia me cuesta mucho más entonces bueno se cerró la realidad es que aún así fue bien y a ver más que secreto intentamos dar mucha educación desde el principio es decir quise tener una una masa social de comunidad antes de lanzar el primero para eso la única clave creo que nos habéis también muy bien produjado que como habéis creado esa comunidad es dar formación porque cuando da formación la gente te ve como punto de referencia y confía más en ti y ahí obviamente también nos ayudó Tutelus que ya tenía una comunidad que su comunidad ya eran usuarios criptos porque hacían sus máster y dice ah bueno que ya hay una manera de un uso muy real muy palpable en inmuebles entonces eso hizo que llegaran rápido a Rental y nos dio ese primer impulso para después a partir de ahí ya no hay ningún secreto en crear comunidad más que crear formación estar presente en eventos bueno lo que todos más o menos sabemos pero hay que ejecutarlo más que otra cosa que guay y además de todo esto alguna nueva palanca de crecimiento que estás explorando ahora o como crees que Rental ahora que ok ya tiene un volumen fuerte tiene que crecer ¿cuáles van a ser las palancas? bueno pues hay varias a ver el Utility Token debe ser una el Utility Token te permite llegar a espacios a los que no hemos estado y haces programas de referidos o incentivos a la hora de invertir con el propio Utility aquí es bueno porque los proyectos criptos normalmente hacen airdrops y sueltan token para atraer comunidades y yo muchas veces digo joder soltar token así gratuitamente atrae comunidad pero atrae gente que va a querer venderlo al momento el Rental lo vamos a hacer de manera diferente o más que diferente es por objetivo es decir yo ya sé lo que tiene que traerme un usuario para que Rental crezca es que intentar que suba su ticket de inversión pues ya sabemos el ticket medio vamos a subirle una escala o que me refiera a otros usuarios por ejemplo son dos cosas sencillas que todo el mundo puede hacer entonces yo le puedo incentivar con el RNT si haces esto esto y esto pues si consigues RNT con lo cual podrás ser Super Rental más rápido o el que no quiera ser Super Rental y lo quiera vender pues irá al mercado pero ahora siempre dices ¿y cuánto RNT le das? yo sé el CAC que tengo por un usuario es decir le doy el RNT que sé que puede estar soportado por el CAC que le costaría marketing y de esa manera no entre comillas no tiro por tierra el precio del RNT porque lo estoy regalando sino que está soportado por un CAC que yo conozco entonces aplicar las herramientas del marketing tradicional referido intentar que su ticket mayor sea más alto pero con una herramienta que es muy fácilmente digamos repartible no es la palabra distribuible que es mandar un RNT dependiendo no solo son esos dos hitos tenemos un programa de más hitos que puede hacer pero crear ese juego para ampliar después creo que es una inversión que todo el mundo quiere hacer pero hay un temor por la tecnología que se usa formación tiene que ser clave porque creo que otro de los retos es hay poca cultura financiera o sea usuario de RNT con todo el respeto porque si no nos lo enseñan no lo aprendemos pero bueno un 10% ¿cuánto gano? ¿cuánto gano si meto 500 euros? digo 50 ¿y si meto 1000? digo joder ¿sabes? es decir que te demuestra que tienes que darlo mucho más masticado de lo que te crees porque hay poca cultura financiera y le tienes que ayudar palabras que usamos en la inversión fácilmente como en la inflación es que realmente un gran porcentaje de la gente no sabe muy bien lo que es es una palabra que todo el mundo ya la ha escuchado pero no sabes cómo te afecta ¿no? o sea que creo que es una de las claves y quitando esa barrera de entrada el interfaz y tal yo creo que ahí la credibilidad ¿no? cuando hablas de invertir tienes que ganarte la credibilidad habrá un momento que nos costará dar abasto el producto con la demanda porque realmente la demanda de inmobiliario es muy alta en el sector offline y cuando se lo estás poniendo tan fácil y con tantas ventajas será mucho más pero es un recorrido que tenemos que hacer si es la ventaja en la oportunidad de un mercado muy grande que iréis conquistando hablando de todo esto y antes hablabas de internacionalización cuando tenéis una parte off importante es encontrar la casa tal o hay una operación ¿cómo trabajáis esta parte de internacionalización? ¿buscáis zonas concretas o expandís por zonas? contabas a alguien ¿no? que hay como alguien local este tema creo que es bastante chulo sí ahí una de las eso no sería nada fácil si no fuésemos entre comillas tan conocidos es decir Rental ha llegado pronto a este sector y eso ha hecho que seamos referencia el ser referencia hace que promotores inmobiliarios de México de Miami bueno realmente de donde estamos y de donde muchos sitios a los que no hemos ido nos contactan con oportunidades como decías al principio que nosotros no estemos ya en Colombia en Paraguay en Italia es porque no queremos entre comillas porque oye no podemos todo a la vez pero es que proyectos inmobiliarios hay en todo sitio y cuando te ven que tú estás haciéndolo de manera diferente vienen a ti entonces el reto es filtrarlo bien porque al final no somos un idealista de la tokenización es decir aquí no se lista todo lo que venga aquí es un producto financiero regulado y tiene que dar buen rendimiento entonces esa parte va por filtrar quién es ese potencial socio que nos trae inmuebles que conoce ese mercado y al final aprovechando la ampliación de capital he hecho un filtro muy rápido ok yo tengo mucha gente de México que me quiere traer cosas pero yo no quiero ser un mero comprador de tu activo inmobiliario porque entre comillas cómo sé que no me está metiendo una bacalá aunque yo hago una dud lilly en todo lo que quiera sí pero yo no soy un experto en ese mercado ni yo cuando hablo yo hablo obviamente del equipo de Real Estate de Rental que hemos hecho que todo socio embajador de proyectos en otros países ha entrado en la ampliación de capital es decir un filtro es tú quieres colocarme tu producto o tú crees en el proyecto de Rental a largo plazo y cómo vamos a cambiar la manera en la que se invierte en inmobiliario el que ha sido ese segundo caso ha entrado en la ampliación de capital ha puesto su capital ya es socio y a partir de ahí pues están muy alineados los intereses yo ya sé que le está trayendo producto de allí para que Rental vaya bien no para vender su producto de allí a mí me gustaría saber porque además como digo ya está en el sector cripto un poco cómo lo habéis hecho con el tema del utility token y un poco lo que habéis ido lanzando a través de Rental cómo se marketea un token porque son cosas que nadie te enseña porque son básicamente nuevas por así decirlo entonces cuál es un poco ese proceso detrás de hacer una campaña de marketing para eso para un token pues mira hablé hace 10 días con el CEO de Decentraland te digo por qué porque estamos en ello es decir nosotros hasta ahora hemos sacado el token en nuestra comunidad no somos una empresa cripto que conozca todo el sector cripto hemos dicho nuestros usuarios vamos a sacar un utility token que te va a dar ventaja quieres ahora que está más accesible o no cada uno entra cuando quiera y ahora que ha ido muy bien que la realidad es que aunque el precio en esta etapa es lo de menos pero el precio es llamativo y todos lo vemos ahí todos estamos contentos cuando lo vemos en verde ¿no? pero el paso ese el momento actual en el que está el token nos ha hecho ver que es algo que vimos hace dos años en Rental como empresa de oye es que lo estamos queda feo que digamos esto pero lo estamos haciendo bien o por lo menos está yendo bien porque vamos a hablar con los que son top 20 top 30 del mercado y decirle ¿cómo diste ese salto? ¿cómo diste ese salto de tener un toque con vuestra comunidad a ser referencia en el mundo cripto? es que Rental tiene esa oportunidad es decir que estamos realmente estamos andando ese camino no hay unos secretos y después de hablar con Decentraland y con otros que hemos hablado más me muestra que no hay un secreto más bien atrapar un poco la oportunidad ¿no? y que la narrativa vaya a favor en su momento justo salió lo de Facebook de Meta digamos que hubo un momento bueno ¿no? que hizo que pegaran ese despegue entonces nosotros es seguir haciéndolo bien seguir haciendo marketing muy cuidadoso con no entrar en comunidades que son meramente especulativas como decía antes sabemos que hay que especular porque no es nada malo especular en la vida lo malo es cuando solo quieres hacer eso ¿no? pero entrar en esas comunidades a Rental le puede hacer daño porque si el token tiene mal desempeño aunque sea un extra el que llegó a Rental para invertir normalmente era un inversor que quería algo más estable entonces no quiere si eso le puede hacer daño al modelo de Rental tradicional así que el reto ahora es dentro de ser todo el reto más difícil ¿no? dentro de ser todo lo recogido posible ir creciendo y para eso al final va dando los pasitos ¿no? pronto nos listaremos en algún exchange de los que más credibilidad nos dan después iremos al siguiente socios estratégicos con credibilidad y con recorrido no hacer ese marketing que ya sabemos que es un utility token la mayoría de marketing es muy masivo mucho ruido vender humo como locos la realidad y tienen mercado bueno es de locos ¿no? ahí vemos dos y o sea token que de verdad no tiene nada detrás ¿no? pero pero bueno no hay secreto más bien es ir poniendo tu reto es decir poniendo el objetivo y dando paso a pasito ¿no? las cosas no pasan de un día para otro y tienes que ir tú poniendo tu granito de arena muy bueno Eric seguro que hasta ahora claro lleváis habéis crecido muy rápido relativamente a poco tiempo pero lleváis un un tiempito luchando duro ¿cuáles han sido los momentos más difíciles para ti a nivel de compañía o a nivel de liderazgo de compañía? volvemos casi a lo mismo ¿no? temas personales es decir temas de de las personas del equipo cuando hay gente que con malas voluntades que quieren hacer daño son cosas que que al final cuando peor lo pasa porque yo soy muy optimista al final yo vengo del deporte y y del baloncesto que mis contratos eran año por año o sea que si no fuera optimista me tendría que haber pegado un tiro ya porque es como si un año juega muy bien el año siguiente tiene mejor contrato y dependiendo lo bien que juegues es el contrato y donde juegas incluso la ciudad es decir es incertidumbre total cada año entonces por naturaleza pues mi cuerpo se ha acostumbrado a mirar hacia adelante o sea que en el aspecto de la empresa siempre eso lo llevo muy bien incluso aunque hagamos un por dos en vez de un por tres que era el objetivo digo bueno pues hemos aprendido por aquí vamos a aprender a lo siguiente no 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 me afecta mucho en ánimo si me afecta soy muy soy muy abierto confío mucho en las personas y me afecta mucho cuando cuando las demás te fallan la realidad pero bueno así es la vida para mí los tratos personales son los únicos entre comillas que me pueden afectar de hacer algo daño de alguien que tú tenías confianza y que no no responda a ella pero bueno son cosas que pasan la vida es lo que tiene haciendo negocios además que tratas con muchas personas es fácil así es ya te acostumbras un poco pero bueno siempre tengo siempre he dicho que no voy a cambiar la manera de ser es decir no porque tengas un mal amor vas a cerrarte al amor yo prefiero ser feliz confiando en las personas y aquel que no dé lo que tiene que dar pues intentar cerrarle la puerta para no cruzarte más con él o con ella sí total pero no perderte lo bueno que a veces te cierras a lo bueno por una cosita mala que oye que eso se pasa así es así es y yéndonos al futuro quería tocar dos temas el primero ¿cómo ves tu mundo cripto 2024? es decir ya parece que que ha cambiado la tendencia no solo a nivel más económico ¿no? de cómo está subiendo bitcoin y todo esto sino incluso a nivel de mercado de que pues los ETFs creo que se aproban hace poco gente muy relevante de las industrias financieras pues cada vez más apoyando a bitcoin y cripto lo has ido comentando un por encima pero sí que parece que hay como un cambio decías tú antes de narrativa un cambio de de la visión de cripto en el mercado ¿cómo crees que va a evolucionar todo esto en 2024? bueno creo que sin duda en cambio de narrativa claro es decir pasamos de un año y más sobre todo incluso al otro lado del charco ¿no? que con la caída de FTX en Estados Unidos hizo mucho daño ¿no? porque era una una empresa como con muchas raíces en las altas esferas y digamos que en Estados Unidos eso dolió mucho y si hablabas de cripto casi no quería escuchar hablar de de lo que decías ¿no? pero sin duda ha cambiado y al final a día de hoy como decías bueno JP Morgan habla de la tokenización de Real World Assets grandes bancos ya están haciéndolo y son custodios es decir que ya se han abierto ya no es si esto irá hacia adelante o no sino con qué velocidad y ya sabemos que encima a día de hoy todo se mueve muy rápido o sea que cuando ya se ha tomado la decisión ya va rápido ¿no? así que realmente la narrativa es totalmente diferente creo que además hemos pasado por NFT DeFi distintas tendencias y ahora Real World Assets tokenizado es una de ellas o sea que tenemos que abrazar ese momento de hecho bueno agencias de valores también se ha regulado que es otro paso es decir para que entren grandes capitales este mundillo es pequeño es decir si nos vamos al mundo de inversión y los grandes mercados esto es muy pequeño y ahora que se regula hay mucho dinero que está por entrar ¿no? que sean pequeños parte de un portfolio de los fondos está por entrar ahora ¿no? así que la regulación incluso en España que ha sido pionera en una de ellas que está siendo un poquito lenta a la hora de implementarla pero ya se ha regulado yo creo que también es un paso a favor a la hora de que esto crezca ¿no? va un poco en contra hay que decirlo del espíritu que nace blockchain y movimiento CryptoPunk ¿no? pero oye no nos podemos dar la espalda ¿no? es que el mundo real es este ¿no? y ni cripto iba a terminar con los bancos sino más bien los bancos iban a usar la blockchain ni el e-commerce en su momento terminó con el comercio simplemente se adaptó ¿no? y los grandes pues tienen su e-commerce y su comercio físico pues lo mismo con esto ahora los grandes players van a usar esta tecnología para desarrollarse y crecer ¿no? total ya y mola ¿no? al final es un oye esto llega a gran público no se ha formado mejor más como generar un mundo paralelo sino integrado totalmente en el existente que tiene sentido también me da futuro futuro medio plazo de rental ¿a dónde vais a llegar? ¿cómo lo ves? bueno pues a ver estamos decidiendo estos días en el medio lo tenemos más claro el largo es el que siempre hay que echarle hay que dejarlo volar creo yo ¿no? no hay que decidir nada ahora a ver a medio sin duda queremos tenemos que abrazar el momento ¿no? y como decía antes esa gráfica de early adopter a early majority es la que tenemos que afrontar ahora y poder dar acceso a un volumen de verdad grande ¿no? ahora mismo rental es grande en su nicho un nicho que ha nacido hace tres días rental tiene que ser grande como fondo inmobiliario y los fondos inmobiliarios son de miles de millones así que tienes que hacer mucho ¿no? para ello y ese es el reto el reto va por ahí creemos que tenemos el potencial porque inmobiliario no se acaba es decir producto no se acaba y cliente es inabarcable o sea que si tú estás en el medio de esos dos tienes ese potencial ahora tienes que hacerlo suficientemente bien ¿no? a medio plazo nuestra idea es explotar los mercados en los que estamos seguro me atraparán y me engañarán para llevarme a algún otro durante 2024 porque al final te sacan un proyecto en Paraguay rentable y bonito y con un socio adecuado dices pues sí porque somos así ¿no? pero intentaremos no diversificar demasiado porque al final también la logística por países te complica un poco la práctica y lo que hay que centrarse es en multiplicar las operaciones en países que ya estamos que realmente con cualquiera de ellos tendrías productos ¿no? con México, España o Estados Unidos ya tendrías todo el producto que quisieras ¿no? pero sí es verdad que el efecto ese marketiniano también ayuda a que tengas diversificar como he dicho antes ¿no? pero bueno a corto plazo realmente es de verdad ahora que hemos llegado a este punto de inflexión el token emitido con buena respuesta cerrada la ronda que era el otro reto de 2023 que hemos conseguido el negocio es decir no nos podemos olvidar sea startup sea un pequeño comercio la clave es el negocio son tus clientes y facturar no te puedes vivir de otra cosa ¿no? así que el punto ahora es poner foco en eso ¿vale? y a largo plazo lo que te decía un poquito que es la que siempre tienes un poco más de duda siempre tenemos ahí otro más que reto diría otra incertidumbre es si salirte del real estate ¿vale? porque tokenizarse puede tokenizar muchas cosas y hay muchas cosas muy llamativas muy rentables que encima das acceso a gente que normalmente no ha podido invertir en ese tipo de cosas y es algo que no quiero hacer pronto porque el inmobiliario es gigante y es otra operativa pero sí creo que en un momento dado lo daremos porque es abrazar a que la empresa entre comillas volvemos a Amazon ¿no? deja de vender libros y lo vendes todo al final aquí pues es un reto no lo puedes hacer muy pronto porque nunca serás grande según mi punto de vista pero cuando vas siendo grande en un nicho oye ya se ve abriéndote a otro ¿no? así que ese es un poquito a largo plazo oye algún activo que se pueda hacer a mí me ha dejado con intríngulis ¿qué activos serán? ¿serán diamantes? ¿serán...? mira ya hay mucha tokenización de oro hay tokenización de fondos de los fondos de los bonos por ejemplo ¿no? a nosotros nos gustan mucho los que van estos son los que menos potencial pero son digamos encajan mucho con el modelo de renta que es tokenización de jet privado son súper rentables tokenización de autoparavana son súper rentables es decir que hay lo digo por la parte que hacemos nosotros turística pero después hay otros y también viene mucho del mundo en el que me muevo que es tokenización de cosas relacionadas con el deporte los club son de los socios normalmente y los socios están enamorados de un club si tú le piensas si tú le dices a un a un socio imagínate de un club cualquiera ¿no? oye si tú puedes financiar la reforma del estadio vas a tener una plaquita con tu nombre diciendo que que tú apoyaste pero es que además tienes rendimiento financiero es como creemos de verdad que no lo van a hacer tienes la comunidad ya hecha y la herramienta para hacerlo yo creo que eso es tiene mucho potencial ya te digo ¿no? a corto no podemos ni mirarlo pero sí creo que que al final la tokenización se va a abrir a todos los sectores y ya veremos si renta la braza eso o si saldrá otra empresa y ya está ¿no? pero creo que son cosas muy interesantes que chulo esta parte que lo podamos bueno lo veremos y lo contaremos ya te traeremos otra vez para cuando os estéis acercando a eso hayáis conquistado ya todo el mundo con la parte más de real estate y tenemos esta Eric muchas gracias por este ratito vamos a ir cerrando pero antes de cerrar oye si alguien nos ha escuchado le ha molado esto y todavía no es cliente de Rental y tal ¿a dónde tiene que ir? ¿a qué la animamos a hacer? bueno pues sencillo obviamente estamos online ¿no? rental.co rental con dos E punto co sin la M al final y yo siempre animaría a todo el mundo a registrarse y bichear tenemos canal de Telegram y canal de Discord es decir que vas a poder hablar no solo el equipo se va a hacer cargo de ayudarte ¿no? a darte el onboarding sino que puedes hablar con otros usuarios otros inversores que te cuenten cómo les ha ido no hay ningún coste de oportunidad porque puedes invertir 100 dólares 100 euros y si no te gusta cuando recibes rendimiento al mes y dices no es lo mío lo sacas porque dices vendo mi token y al momento te lo van a comprar es decir que que el coste de oportunidad es ninguno y en cambio cuando lo sueles hacer dices oye pues voy a ir invirtiendo un poquito más ¿no? la gente suele probar con una cantidad pequeñita y cuando ve que funciona bien dice vamos a seguir metiendo ¿no? el dinero debajo del colchón o parado en el banco ya sabemos que no sirve para nada ¿no? así que simplemente animarlo ¿no? y que abrace un poco sabemos que el reto es que sea un poquito más sencillo de usar no es algo que no hay que esconder pero es el reto que tiene la empresa aún así le vamos a ayudar ¿no? es lo que necesite y después a nivel personal pues en redes me tienen disponible yo soy bastante accesible Erick Sánchez Galvez en Linkedin en Twitter o en X Erick Sánchez 11 y para lo que necesiten ahí me tenéis que guay Alex ¿qué te ha parecido? pedazo de entrevista ¿no? no muy bueno yo sobre todo me quedo con el tema de meter a tu a tu socio a esos partners ¿no? en la ampliación de capital es como oye es una relación a largo plazo total ¿no? al final es lo que buscas de partners entonces me parece que es muy buena muy buena estrategia vaya sí la verdad que va muy enfocado todo lo que hemos hecho a eso incluso no sé en qué momento llegaste Alex pero en la propia ampliación de capital han entrado muchos usuarios porque al final esto es hacer una tarta gigante y repartir entre todos y es más fácil hacer la gigante si hay muchos intereses alineados para que eso sea ¿no? al final me gusta conjugar muchos intereses y hay más materia gris y más mano de obra para que renta sea grande ¿no? total brutalidad muchísimas gracias Eric nada gracias a vosotros un placer y a todos los que nos estéis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo un saludo un saludo suerte